hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos sean todos ustedes a este su canal novela y series tulkas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos al comenzar el avance vemos que psu le dice a emir tú planeaste todo esto lo hiciste a propósito por otro lado yazar dice muy indignado no puedo creer que nos haya pasado esto bilur dice esto no parece una clínica esto más bien parece un hospital psiquiátrico el zoom le dice a sus compañeros de trabajo todos los que están aquí en la sala quiere que emir regrese o no chirín le contesta el zoom tenemos los mismos deseos en común epsum le dice a emir se acerque el horario de trabajo vamos prepárate estamos saliendo emir le contesta es un renuncie no iré a la clínica por lo que el zoom le contesta no puedes salir de la clínica hasta que finalice el contrato te estaré esperando en una hora emir le contesta enojado eres un problema en mi cabeza todos comentan delante de zoom que está pasando aquí se están cancelando todas las citas para cirugía en otra escena vemos que emir le dice a epsum porque quieres hacerme creer que eres peligrosa porque en realidad tienes un corazón que puede conquistar al mundo y epsum le contesta pero no el tuyo y por último emir recibe unas flores con una dedicatoria que dice espero verte pronto bueno amigos esta ha sido la traducción del capítulo 5 avance 1 de esta nuestra serie más hermosa que tú al español espero le haya gustado gracias por el apoyo si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo